Hola, buenas, nos encontramos en el Centro Histórico de Cádiz, en el Campus Náutico Unicaja Abra Social, segundo turno. Bueno, aquí nos encontramos con... Pedro. Pedro, ¿qué edad tienes? 12. ¿Y cómo tú estás pasando en el Campus Náutico? Muy bien, disfrutando mucho. ¿Sí? ¿Has hecho muchos amigos? Sí, un montón. Y bueno, mi pregunta ahora, ¿estás dispuesto a jugar a lo sabe o no lo sabe? Sí. ¿Por una bolsa de chuche? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Estás contento, no? Bueno, pues empecemos. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama la cuerda en el mundo náutico? Hay que buscar a una persona que lo sepa. De acuerdo. Pedro, ven y género, por favor. Vale, acá el señor de blanco. ¿El de blanco? Sí. Venga, por aquí. Hola, buenas. ¿Me ayudaría a nuestro campista Pedro Cámara a ganar una bolsa de chuche? Venga. ¿Sí? ¿Estáis puestos? Pues bueno. ¿Cómo se denomina cuerda en el mundo náutico? ¿Y lo tengo que saber o no lo tengo que saber? ¡Ah, mi Dios! Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Esta es la cosa difícil, ¿eh? Bueno, voy a decir algo. Yo espero que te vaya bien la respuesta y te lleve la bolsita de chuche. Cabo. ¿Ha dicho cabo? Pedro tenía que saberlo. Y la respuesta es correcto. ¡Aplauso para Pedro! Muchas gracias. Pedro, Pablo, saludo. A ver, guipete. A ver, guipete. Ahora hay que buscar a una persona que no sepa la siguiente pregunta que te voy a realizar. Me tienes que decir, Pedro, dos modalidades de vela ligera que hay. ¿Estás preparado? Sí. Tienes que buscar a la persona que no lo sepa. De acuerdo. Vamos, para adelante. ¿Naranja? 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 Disculpe, señorita. ¿Por favor? ¿Por favor? Por favor. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, ¿me ayudarías a nuestro amigo Pedro a ganar una bolsa de chuche? Por supuesto. Maravilloso, entonces. Bueno, la siguiente pregunta es... ¿Qué dos modalidades de vela ligera existen en la actualidad? ¿Tengo que aceptar o...? ¿Surprise? Que lo diga Pedro. No, no, no. Tienes que... Tengo que ir a trabajar. Ah, pero dí algo. Una respuesta. Una respuesta. ¿Puedes saberlo o no saberlo? Pero... No saberlo. Dí algo. Un nombre. Vela. Carmen. Felicidades que haya fue tu santo. Bueno, Carmen ha dicho que es vela. La respuesta es incorrecta. Pero, Pedro, dadle giotis porque piensa que tú no lo sabías. ¡Aplausos! Bueno, la última pregunta es para buscar a alguien que lo sepa y es la siguiente. ¿Este campamento a qué entidad corresponde? Tenemos que buscar a una persona que lo sepa. Bueno, vamos a buscar a la que lo sepa, ¿no? Sí. Venga, vamos a andar un poquito. ¿A quién, a quién? ¿A quién? Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? José. José, ¿te gustaría ayudar a Pedro a ganar una bolsa de chuches? De chuches, claro que sí. Hombre, presentate, Pedro. Hola, Pedro. Encantado. Bueno. Te hace una pregunta. Tienes que saberlo o no saberlo. La pregunta es la siguiente. Esto es un campamento. Como bien sabe, como puedes ver, a qué entidad bancaria pertenece este gran campus. ¿Y tengo que saberlo o no? Eso es sorpresa, José. Eh... Unicaja. ¿Ha respondido diciendo Unicaja Obra Social? Obra Social, Obra Social. Hombre, eso siempre. Tenía... Pedro tenía que saberlo, ¿verdad? Sí. Y la respuesta es correcta. ¡Aplauso que se llevamos a escuchen! Muchas gracias. Sí. Hola, buenas. Tenemos aquí al vencedor de lo sabe, no lo sabe. Él se llama... Pedro. ¿Pedro qué? Cámara. Un fuerte aplauso para Pedro Cámara. ¡Bien! Y aquí tenemos un regalo. ¡Aquí! ¡Otro aplauso! ¡Bien! ¿Quieres decir las palabritas, Pedro? Los micrófonos. Todo tuyo, la cámara es tuya. Muchas gracias y que no lo podría haber conseguido, sin duda, por mis amigos que me han conducido hasta los monitores. No sé cómo, pero me han conducido. Venga, y un saludo para los padres. ¡Hasta luego! ¡Bien! ¡Superman! 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 ¡Suscríbete!